Como insostenible e injusto el incremento a la tarifa de energía eléctrica, reprobó la población que este 3 de enero despertó con la novedad de la CFE, que durante los últimos siete meses ha reajustado sus costos mensuales. La Comisión Federal de Electricidad informó que a partir de este día, la tarifa eléctrica incrementó entre 3.7 y 4.5% su tarifa para el uso industrial, 3.5% para el sector comercial y 2.6% para el uso doméstico, hecho que molestó a los campechanos quienes aseguraron pagar servicios de lujo y recibirlos de manera deficiente. Nos afecta a todos porque ahora va a incrementar el combustible, el gas del hogar y todo va a generar, así es. La energía, la luz, todo lo que nos traen con transporte. Pues la verdad, sinceramente, pues no. Cada vez los servicios tienen menos calidad. Si no sube el salario y sube todo, la economía tiene que perjudicar mucho. Claro que no debe ser justo, pero ¿qué le hacemos nosotros? No, al menos en la comunidad donde nosotros vivimos, no porque parejo hay cortes de energía, parejo se van las luces, que se cae una cuchilla y cuando se cae una cuchilla a veces hasta 24 horas para que la vuelvan a levantar. Claro, es injusto, pues sí, como dice él, no dan buenos servicios y cuánto ya le subieron, pero en este pago vino más caro. Nos quedamos sin luz, constantemente, sí, mediante estos tiempos así de las lluvias y todo, hasta dos días nos quedamos a veces sin luz. ¿Y el recibo sigue llegando? Igual. ¿Cómo? Sigue caro. Nada es justo, pero siempre y cuando nosotros lo sigamos permitiendo. Claro que no, yo creo que todos lo sabemos. El paupérrimo aumento salarial es rebasado varias veces en su capacidad ante el gasto familiar, solo en productos y servicios como lo son la gasolina, la energía eléctrica y el gas LP de uso común para la población de manera directa e indirecta. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Omar Barrera, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.